Hola, soy Tamara y esto es Las cosas de Tamarita. Hoy vengo a hablaros de un perfume que, bueno, aquí lo tenéis, de la casa Hermes Este, Le Jardin de Monsierly. Así, un poco más fácil, el jardín de Monsierly. Y ya está. Bueno, abajo tenéis el título. Este perfume pertenece a la gama de los jardines, como le llamamos coloquialmente, de la casa Hermes, porque son unos cuantos de jardines. Y bueno, básicamente son perfumes creados por la nariz Jean-Claude Helena, que, entre tanto, hizo este. Es unisex y os quería hablar de él porque ahora me parece un momento maravilloso para usarlo. Bueno, vamos a ver. Vale. Os quiero hablar porque es especial, ¿vale? Como podéis imaginar, estos perfumes de los jardines, el surlenil, el mediterráneo, el... bueno, todo lo que hay. Tienen en común que suelen ser perfumes más para el día, más ligeros, más llevaderos... Y luego, pues cada uno tiene sus matices propios. Este, para mí es bastante especial, más que otros. Luego cada uno tiene sus favoritos, pero tiene un aroma muy chulo. Es una fragancia de la familia cítrica aromática. Y yo os voy a comentar las notas que tiene. Las notas que tiene son kumquat, luego lleva jazmín, menta y salvia verde. Esto es lo que nos dice que lleva. La buena razón... bueno, el kumquat, para quien no lo sepa, también se le llama naranja enana. Y huele más... un poquito más parecido a la mandarina que a la naranja, porque es una fruta cítrica con un aroma un poquito más dulce, más tirando a la mandarina. Pero bueno, está ahí, ahí, a medias. Pues la salida es muchísimo kumquat, pero lo que os digo, no es un cítrico arrollador, no es un cítrico ahí... ¡Bumba! No. Es un cítrico más calmado y a la vez a mí me da ese olor de la menta, pero suavizado. Una menta que tampoco pica mucho ni nada, es suave y muy verde. ¿Qué pasa? Que a mí me da como una sensación en ese inicio, en este perfume, de estar como si estuviese sentada en un césped húmedo comiendo mandarinas o naranjitas de estas, pues eso, pero en modo suave y relajado, ¿vale? Porque no va a ser un olor hiperfuerte, ni de una parte ni de la otra. Está perfectamente conjugado para que sea muy agradable. A medida que seca un poquito, aparece esa parte de los jazmines. Lo mismo, se adapta muy bien, es como una creación que todo lo que ocurre ensambla muy bien y no es estridente. Todo va como a un volumen similar. Entonces los jazmines aparecen y quedan muy ricos, pero no es un perfume que digas, ¡Oh, Dios mío, los jazmines! No, están ahí, pacíficos, bonitos, tiene un rollo un poco, no sé, un poquito hasta etéreo, es muy bonito. Bueno, pues después de esto, la menta al final se acaba perdiendo. Entonces nos quedamos sobre todo con la parte del kumquat y con la parte del jazmín. Cuando ya el perfume va secando, ya nos quedamos básicamente con esas dos cosas y se le suma una nota como un poco vegetal, verde, que es la parte de la salvia verde, nunca mejor dicho. Pues al final a mí se me queda una mezcla de esas tres cositas y se le suma como un tono un poco almizclado. Para mí eso ya es lineal, a partir de ahí es... ya está, es a lo que huele el perfume. Tiene un olor curioso porque es más fino de lo habitual, de lo que podemos esperar de una fragancia cítrica aromática, muchos aromas ya están muy trillados, se han hecho mil veces, lo mismo una y otra vez, y a mí me parece que no es lo de siempre. Es súper llevadero, puede ser hasta tu sello. En cuanto a la estela y la duración también tiene parte buena, porque este tipo de aromas muchas veces dura muy poquito. En piel, a mí me viene durando unas seis horas, que no está nada mal, pero es que en ropa aguanta bastante, porque yo los suéteres que tengo donde lo usé hace unos meses, si esos suéteres ya, de esto que ya lo usas por última vez y lo dejas ahí en el perchero, es que huelen. Bien, o sea que para ser el tipo de perfume que es, quiero que me entendáis, tiene buen aguante, no es la pera limonera, pero aguanta, ¿vale? Luego, en cuanto a ocasiones de uso, a ver, yo sí que es verdad que no se tiene algo, bueno, sí, lo puedo utilizar desde un adolescente hasta el final, pero seguramente no atraiga mucho a un adolescente porque no representa ese mundo al que le hemos seguramente acostumbrado, o las marcas le han acostumbrado, a que sea un tono frutal más dulzarrón, más... No es ese tipo de perfume. Entonces igual no le gusta, pero vamos, por poder usarse, se podría usar a cualquier edad prácticamente, menos niños prácticamente. Las ocasiones de uso yo le veo un perfume de día, es un perfume diurno, que va a brillar mucho en estaciones cálidas, pero que se puede utilizar todo el año de día, porque es un perfume ideal para llevarlo a diario, para el trabajo, para cuestiones informales, de estas cosas que no agobian, porque resulta que tiene una estela que sale media y aguanta media un ratito, pero luego se suaviza. Entonces, no molesta a nadie, pero si se acercan a ti sí que van a notar que hueles bien, no es intrusivo, pero se nota. Entonces yo lo veo ideal para eso, para ir a trabajar, para cuestiones informales y para el día. Y para estaciones cálidas mejor, pero funciona bien. Es bastante para usarlo cuando queráis. Y luego, en cuanto a calidad-precio, pues es un Hermes. Todos sabemos que la casa no se caracteriza por ser barata. Aquí en España, más o menos los 100 mililitros están sobre 70 euros. Bueno, bien, a ver, es un poco caro. Es un poco caro, a ver, depende de cómo nos pongamos. Si lo comparamos con otro perfume que tiene un gollón de cuerpo y que va tumbando a la gente y que no sé qué, dices, pues este perfumito más inofensivo, cítrico verdecito, no sé cuántos, pues me parece mal que cueste 70 euros los 100 mililitros. Bueno, te lo puedo comprar, pero también hay que tener en cuenta que las creaciones, pues yo qué sé, esta casa tiene unos precios, estas creaciones son un tanto diferentes, si te gustan este tipo de perfumes como es en mi caso, también agradeces, pues que haya diferencias. Igual no te vas a ver mal gastártelos. O sí. Yo lo veo, pues podría ser más barato, me encantaría que me lo embotellasen y me costase en vez de 70 euros, 20 euros. Pero bueno, tampoco me voy a meter mucho porque me parece un buen perfume, entonces, pues bueno, calidad-precio, ok. Y bueno, yo os iba a contar que la verdad es que estoy grabando esta reseña con algo de pena, porque se va de casa, lo voy a intercambiar. Y me da pena, es uno de esos casos que me da pena, lo tengo que decir. Porque yo lo compré en mi embarazo, me lo recomendó una suscriptora y me lo compré con mucha ilusión y lo estuve usando. Pero no sé por qué, tengo como mal recuerdo de esa época, ya sabéis que estas cosas pasan, no me encontraba bien. Y esa historia de ir al hospital por ciertas movidas, el cómo olían los suéteres a esto, mezclado con mis angustias, con no sé qué, hace que ahora mismo, aunque sé disfrutar del perfume al olerlo, y digo, voy a hacer una reseña porque me parece una cosa bonita, hace que yo no tenga ganas de usarlo. Me da mucha pena, pero dije, me voy a deshacer de él porque me da pena tener un perfume bonito, que me da ganas de cogerlo, y que cuando lo huelo digo, no tengo ganas de volver a ese recuerdo mío. Entonces, supongo que me podéis comprender. Que no es porque no me guste, porque ya os he dejado claro que me gusta bastante, pero no... Esto pasa, y pasa muchas veces en la vida, que asociamos aromas buenos a momentos buenos y a veces a malos, y así es como ocurre esto. Así que nada, te voy a echar de menos, igual en un futuro nos volvemos a ver, porque puede ser. Y si no, pues nada, no pasa nada. Yo me siento afortunada de haberlo disfrutado aunque fuera unas semanas, y haberlo conocido, de esos de los que más afortunada me siento, porque creo que es muy guay haber podido conocer este aroma. Así que nada, bueno, os mando muchos besitos, quiero que me contéis si la habéis probado, qué os parece, qué opináis un poco de la gama, y nada, que os quiero. Os mando besotes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!